Ya el chavo ya está bajando poco a poco Lo que no quiere ver es estatales, nada de policías Solamente nosotros somos de protección civil, quiere que lo ayudemos Y ya el chavo está accediendo a bajar despacio, ahí viene Bajando poco a poco ¡Aviéntala tu mochila! ¡Aviéntala! ¡Aviéntale güey, aquí la capeamos! ¡Aí, agárrate bien güey! ¡Aí, agárrate bien güey! Ahí viene el chavo poco a poco, bajando ¡Aí despacito! ¡Espacio, despacio, no hay prisa güey! ¡Aí lo viste! ¡Aí lo viste, despacito! ¡Aí está despacito! Está pura protección civil de nosotros y protección civil regional y bomberos El chavo viene bajando poco a poco despacio No, mejor ahorita lo llevamos a tomarse una hamburguesa, uno fresco Agárrate nada más güey ¡Aí están los ganchitos! Ahí como vienes, ahí viene ¡Ya!